Oye, vamos ahora con Joana Vegadiestro, quien pues se encanijó muy fuerte esta mañana a través de su cuenta de Twitter. Y es que, bueno, es conocido por todos que en los últimos días la noticia de Daniel Bisoño de su estado de salud se ha prestado a que mucha gente haga videos, que si tiene esto, que si podría tener aquello. La verdad, hasta estos doctores que son famosos en redes sociales se han prestado a esta cuestión que hasta cierto punto me parece muy grave especular porque pues no hay un diagnóstico todavía. Se le están haciendo múltiples estudios porque la situación que ha vivido Daniel Bisoño puede ser por muchas razones, no solo una. Total que Joana Vegadiestro, pues miren, le contestó a una cuenta que se llama Panda del Amor que dijo, de acuerdo a información exclusiva, que se ve que no tiene mucho amor así el panda, ¿eh? Porque dice, de acuerdo a información exclusiva de Vegadiestro, Daniel Bisoño habría fallecido hace apenas unos minutos. En breve, más detalles. Ese es el tuit a lo que Joana Vegadiestro contesta, ¿qué lentejo eres? Eso es mentira y con eso no se juega. No me metas en tu intento por notoriedad y menos con ese nivel de estupidez. Le contestó Joana Vegadiestro con toda la razón. Porque fíjense nada más, o sea, ahí esta persona está diciendo que Joana dio una fake news. Y yo siempre lo he dicho, un periodista, un conductor de televisión, lo que lo define y lo defiende ante el mundo es su credibilidad. Y ahí la están poniendo en tela de juicio, ¿no? Pues sí, luego lo que dices es, ambientas la pedrada y después ya la gente no sabe si lo dijo o no lo dijo. Queda la duda. Exactamente. Ese es el problema. En la otra hora también circulaba un mensaje de Mónica Noguera que era un retuit que ella dio. Ella dio un retuit del comentario que estaba dando la abogada en el caso de Héctor Parra, ¿no? Ajá. Entonces ella le da retuit y alguien le quita la parte donde dice arriba, retuiteó Mónica Noguera esto. Lo ponen como si Mónica lo escribiera y lo hacen viral para atacarla. Eso es no tener progenitora, ¿no? Esas cosas son sucias, son sucias. Pero Twitter me parece que es la red social más sucia que existe. Siento que es una red social de tierra de nadie, ¿no? Yo muchas veces he denunciado muchos tuits sobre muchos temas que me parecen muy delicados y te mandan un mensaje y te dicen, ay, revisamos el caso, pero no amerita hacer nada. ¡Qué madre! No, no amerita hacer nada. Están dando una fake news, están matando a una persona a través de las redes y no amerita hacer nada. Está como a una amiga, cuando estaba chiquita, adolescente, andaba manejando por la calle en Obregón y vio como un policía recibía mordida de alguien que iba manejando y entonces en el carro decía el teléfono para hablar y entonces habló y le dijo, oiga, tal patrulla, lo vi que estaba aceptando mordida. Y le dijeron, ah, ¿y qué quiere que haga? ¿Chismosa y totera? ¡Hala! Ah, sí. Así están las autoridades. Fíjate. No, pues no. No hay manera. No hay manera. Es de risa loca. Sí, es de risa, de humor involuntario. Claro. De humor involuntario. Triste el teléfono, pero el que contesta, pues está del lado negro, del lado oscuro. No, 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 no. Bueno, continuando con el tema de Daniel Bisoño, pues sí, Pati Chapoy ayer ya dio otra vez el estado médico. De hecho, ya hasta jugaron un poco con el tema porque como ya lo mandaron a terapia intermedia, como que ya se empiezan a relajar poquito, ¿no? Entonces empiezan a decir que no cabe en la camilla, que está muy grandote, que no le pueden poner su bata, una bata porque no hay batas de ese tamaño. Entonces ya mandaron pedir que vayan a su casa por una bata, ¿no? Porque pues andan enseñando ahí todo. Todo. Y tiene que caminar, ya lo iban a poner a caminar. Entonces, pues tiene que salir de la cama al menos, ¿no? Entonces ya lo tomaron con sentido del humor. Eso sí lo han aclarado. Pues el regreso de Daniel Bisoño aventaneando no será pronto. Hay una gran cantidad de estudios que le hacen. Está todavía en terapia intermedia. Es decir, todavía hay cosas que hacer. No está fuera de peligro. Yo creo que después de una terapia intensiva tomará mucho tiempo que vuelva a su vida normal. No descanso, rehabilitación. ¿Sabes qué? Por el estrés. Aparte. Por todo lo que implica trabajar como él trabaja. Porque él trabaja mucho, la verdad. Trabaja en televisión, pero en... Trabaja siete días a la semana. Sí, siempre. Porque está en teatro sábados y domingos y supongo desde viernes. Eso es malo al final del día porque no descansa, ¿no? No tiene un solo día de descanso. ¿Qué te gusta en los últimos 15, 20 años? Porque siempre ha hecho el Tenorio, la de Oscuras me da risa, ahora Lagunilla mi barrio. O sea, y a veces hacía tele y radio al mismo tiempo, ¿no? De lunes a viernes. Y el fin de semana, teatro. Yo creo que, bueno, también sé cuando estás al borde de una enfermedad así también revaloras, ¿no? Lo que es tu vida y... Claro. Y pones en la balanza lo que es importante y lo que no. Digo, el trabajo obviamente es importante, pero tanto trabajo, pues... Pues hasta porque le quitas tiempo a Micaela, a su hija, le quitas tiempo a tu gente, te quitas tiempo a ti mismo, ¿no? O sea, sí hay que tener un equilibrio. Y siento que Daniel, pues sí ha sido una persona con mucho estrés y tal vez eso también provoca, pues, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Sobre todo que tenga que ver con el estómago. Sobre todo, llegamos a mil likes y queremos más, queremos mil quinientos, ¿qué tal si el dedito va para arriba en este momento? Yo tan preocupada y sin comer, sin desayunar, sin nada, bisoño, dice María Reina. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué qué? Lo dices en burla. Bueno. Pero, pues, no es que estés preocupada, es que es una información que está en este momento, ¿no? Y no hay que ser groseros, María Reina, no se necesita ser grosero. Hoy es el cumpleaños de la Queen, dice la princesita Susy. Sí, es cierto, princesa, hoy cumpleaños la Queen, está de gira, ayer estuvo en Culiacán, Sinaloa, y está de gira con su obra de teatro, y hoy cumpleaños la hermosa Victoria Rufo. Un beso a Victoria Rufo, por supuesto, por si ve este mensaje, la amamos. Donde quiera que se encuentre. Claro que sí, claro que sí, Jesús, claro que sí. Oye, no te estés riendo. Oye, y luego, ahorita que hablábamos de los boletos de Luis Miguel, pues resulta que sus fans están reclamándole a las autoridades y le exigen a las autoridades que no haya reventa, que no, que paren, que paren esta cuestión, porque consideran que, pues, es además de un delito. ¿Y sabes qué le van a decir las autoridades? ¿Qué le van a decir? Lo que le dijeron a mi amiga. La van a mandar por un tubo. No sé chismosa. No, esté fregando. No, esté fregando. Siga su camino. A lo suyo, chimolero. Sí, ándele, ándele, vaya y escóndase en su casa. Váyase a ver a Ricardo Montanero, a otro, no te estoy jodiendo. Compre de los que sí hay. Compre de, para Erasmo Catarino, para Toñita de la Academia. Eso sí. Oye, no, pues, van a reclamar. Ya hicieron, ya ves que eso de recaudar firmas nunca sirve para nada. No. Pues no, a ver, ¿ha servido para algo algún día? No, pero yo qué sé. De todas las notas que hemos dado. Ya recabaron firmas para esto. ¿A qué sirvió? Para nada. Nunca sirve para nada. No, no sé, Alex. Creo que llevan casi 10 mil firmas. Para que las autoridades pongan orden. Ajá, para que ya pongan orden y no exista la reventa de boletos de Luis Miguel. Para que abra más conciertos porque ya está todo vendido. Ah, bueno, eso sí estaría bien. Es que sí está feo lo de la reventa, pero bueno, es una mafia, ¿cómo se va a acabar? Es que es el asunto, o sea, lo que la gente desconoce o tal vez no desconoce, pero no lo queda claro. Es que esto tiene que ver con gente multimillonaria también. Claro. Y autoridades, por supuesto. Esto no es de que Juanito Pérez fue y se formó y compró 10 boletos y los va a revender. No es cierto. Esto es una mafia, ¿no? A gran nivel, ¿no? Exacto. Pues sí. Porque evidentemente, además, las boleteras toda la vida lo han sabido, ¿no? En sus narices les venden los boletos. Yo ya hemos contado. Llegas al Auditorio Nacional a cinco pasos de la taquilla de Ticketmaster. Donde hay autoridades. Hay policías que te están registrando hasta el Uyuyuy para entrar, pero no escuchan cuando alguien te ofrece un boleto en reventa. Eso no lo escuchan. Te revisan el Uyuyuy, pero no lo escuchan. Ya te lo revisaron al examen. Varias veces. A mí una vez una me metió a mano así de que... Y yo así, aunque sea, un besito. ¿Y qué traías ahí? Qué guapo es lo que trae todo mundo. Y entonces... Ah, pero nunca escuchan cuando te dicen, te hace falta boletos, mi amigo. Te hace falta boletos, mi amigo. O por ejemplo, en lo que fue más evidente, ¿no? En el video que circuló de la venta de boletos de Luis Miguel, que se meten los revendedores a la fila valiéndoles, aplastando a la señora que estaba delante casi tumbando a los que están ahí. Ahí, ¿eso no lo vieron? No, no lo ven. Es que nunca ven, ¿no? Ah, pero cuando alguien de a pie hace algo, pero chiquitito, ah, ya lo quieren meter allá. Lo vamos a levantar, ¿eh? Lo vamos a llevar al ministerio, ¿no? Por favor. Por Fabiola Campomanes. Bueno, así está el asunto con Luis Miguel.